¡Suscríbete al canal! De Sino Y Serval Bueno, Serval no Creo que es el profesor Oak El que nos actualizará la Pokédex a la nacional Y con eso podremos acceder A esa parte de postgame Que de momento parece que se nos Tiene cerrada De hecho El objetivo que tenemos marcado ahora mismo es Informar de que he completado la Pokédex Pero claro No puedo informar de que he completado la Pokédex Si no he completado todavía la Pokédex Así que vámonos a por Mesprit Que es el último que nos falta por avistar Y una vez hecho eso Pues todos los Pokémon Están vistos Todos Todos, todos vistos Y con todos vistos Acceso A la Pokédex nacional Vamos a irnos Al lago Ya veis que aquí Aquí no perdemos el tiempo Aquí en un minuto Pum, pim, pam, pim, pam Venimos para acá Y listos Vamos a activar el repelente Vamos al repelente Y por aquí no hay ningún objeto No me lo creo No me lo creo Los otros dos No había objetos No había objetos aquí No, no, no Ni hay objetos Ni hay objetos Ocultos ¿Es la única zona de hierba que hay? A ver Pues... Pues sí Pues sí Oye, pues que no hay nada Pues no hay nada Vamos para adentro Que a ver no veraz Hola, buenas tardes Voy a guardar la partida Por si acaso Pero vamos A Mespirit No te enfrentas Que yo sepa Creo que Mespirit Se va directamente Para Mespirit Quizás sería interesante Tener un Pokémon Con... Mal de ojo O con alguna cosa Para que no se vaya Con Sombra Trampa O... O alguna de estas Porque si no Mespirit Se me va a ir todo el rato Bueno, realmente Con verlo una primera vez Ya... Lo vamos a tener En la Pokédex Mespirit Se ha ido volando Ya lo parece ser Val Puede ser Yes Esero Mespirit No, José Ángel De la biblioteca de Ciudad Canal Te pedí que me ayudas Es encontrar los Pokémon De los lagos Si has cumplido con tu tarea Pero eso no me ha proporcionado Respuestas sobre los misterios De la evolución Aún desconozco Por qué algunos Pokémon Evolucionen y otros no En realidad El misterio es cada vez Más insondable Pero... ¿Para qué engañarnos? Disfruto teniendo misterios Que resolver José Ángel ¿Por qué no vas a 3 Mespirit? Te da la sensación De que quieres jugar contigo Con la aplicación Marca Mampa del Pokerreloj Puedes rastrear A los Pokémon Venga, José Ángel Te caen innumerables Pokémon y personas Por conocer Esos encuentros Te proporcionarán Muchos momentos de emoción Espero que disfrutes De la experiencia Cuídate Bueno, chao Chau Serval Chau Serval Chau Serval Vale, pues Nada Pues Mespirit Mespirit que se ha ido por ahí Mespirit que se ha ido Y nosotros Que en principio La Pokédex 151 Están todos Avistados Que no capturados De hecho capturados Son 61 Madre mía Lo que me queda todavía Lo que me queda todavía Para completar La Pokédex Vale, pues en principio Ahora podríamos ir Conserval O podríamos ¿Puedo marcar La ubicación de Mespirit Es aquí? No Y tengo que hacerlo Desde el Pokerreloj O la función Marca Mapa No sé dónde es Porque, a ver No es la primera vez Que capturo Mespirit Pero Mira Ahí lo tenemos a Mespirit Vale, creo que lo ideal es Ponerse en un cambio de ruta Con ponerse en un cambio de ruta Quiero decir Que Yo me pongo aquí, por ejemplo Salgo y entro Y a la que salgo y entro En principio Mespirit Va cambiando la ubicación Puede ser, ¿no? No, sigue la misma ubicación Que antes Está ahora mismo En el valle eólico ¿Cómo era el truco, tío? ¿Cómo era el truco De la atrapada de Mespirit? ¿Ir volando Hasta que se quede Quieto en un sitio? Porque ahora si te acercas No es tonto Y se va Últimamente Últimamente Se va Ah, mira Aquí Aquí en este cambio de Mira, mira, mira Va cambiando de zona Mira, mira, mira Aquí hemos encontrado Aquí hemos encontrado un truco Mira, mira, mira Va cambiando Va cambiando Acercarse no se está acercando Vale, por el aromaflor Esto es Ruta 204 Y esto es por el aromaflor Vale Aquí, aquí está el cambio ¿Y esto qué? Pues esto es repetirlo Hasta que se acerque Mira, mira Cómo se va acercando Mira, mira Cómo se va acercando Vale Está aquí Está movido Vale Vale, pero desde aquí puedo acceder A donde está ¿Dónde está ahora mismo? ¿Dónde está ahora mismo? Esa es la forja fuego Yo lo tenía aquí al lado Sí, está en la forja fuego ¿Puedo ir hasta la forja fuego? Uf, qué pereza Ir hasta la forja fuego Entiendo que esto hay Alguna zona para hacer Lo que sea más cómoda Vale, se ha ido Se ha alargado A ver ¿Te acercas? Mesprit ¿Puedes acercarte? Mesprit Estoy aquí haciendo el tonto Estoy aquí haciendo el tonto O bueno Parece que estoy haciendo un poco el tonto Vale, vale, vale Venga, acércate Acércate Vale, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Está aquí al lado Está aquí al lado Pero Claro Voy a cambiar de ruta ahora Bueno Ahora al entrar aquí Estoy cambiando de ruta Oh, no, no Al no volar y tal Parece que no lo encuentro Parece que no lo encuentro Parece como que puedo ir a por él A ver Ojo Sigue aquí Sí, sigue aquí Vale, parece que voy a encontrar a Mesprit ¿Qué podemos hacer? A ver, le puedo tirar una de los bol Sí, a ver, le puedo tirar una de los bol No tengo nada para retenerlo en combate ¿Verdad? No, no tengo nada para retenerlo en combate No tengo nada para retenerlo en combate ¿Algún Pokémon por aquí? ¿Algún Pokémon por aquí con alguna historia para retenerlo? No tengo Drifloon, ¿no? Por ejemplo, Drifloon puede tener la sombra trampa, creo No tengo ningún Drifloon Buah, yo creo que no tengo nada mismo Ningún Pokémon que pueda retenerlo en combate Me da a mí que no Me da a mí que no Estoy repasando así lo que tengo Al Cadabra este podría enseñarle alguna historia Quizá Gasly tiene mal de ojo Gasly tiene mal de ojo A ver, espérate, espérate Gasly tiene mal de ojo Pues Gasly, tú vas a ser aquí el que la lie, ¿no? El que la lie para bien Ah, sí Gasly va a ser el que la lie para bien Lo que pasa es que Gasly lo tengo al nivel que lo tengo Gasly, te puedo dar historias Tengo algo para subirte un poquito de nivel Tengo dos caramelos raros, Gasly Dudo que hagan mucho Pero bueno, sube ese al 15 A ver, vamos a depender de que Es que Gasly va a ser más lento seguro Es que el Gasly va a ser más lento seguro No sé que yo tenga algo que haga que sea más rápido Como el pañuelo elegido o alguna historia de estas Pero a mí que no tengo yo nada de eso Eh, a ver Esto me lo tendría que haber preparado mejor Esto me lo tendría que haber preparado mejor Voy a guardar la partida Igual lo he enganchado a una velozbol Igual lo he enganchado a una velozbol A ver En principio, buscando aquí ¿Cómo que Starly? ¿Cómo que Starly? ¿Cómo que Starly? ¿A qué vienes Starly aquí? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes Starly? ¿Sigue aquí? Sí, sí, en principio sigue aquí Oye, ¿esto qué es? Oye, oye ¿Esto qué es? ¿Hola? No, no estoy entendiendo esto de los Starly ¿Dónde está el Mespi? ¿Está en el agua o algo? Vale, aquí, 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 aquí Este sí, este sí Este sí es Mespi Hola, ¿qué tal? A ver, Mespi A ver No le cuelo el mal de ojo ni de coña Huye antes ¡Velosborn! Vale Vale Vale, tengo que intentar retener ¿Cómo retengo a Mespi en combate? Si lo que tengo Es que Es que no tengo nada para retenerlo Es que no tengo nada para retenerlo Más allá del mal de ojo ¿Mal de ojo tiene prioridad? No, no, no lo creo No, no me suena No, no me suena El mal de ojo no tiene prioridad, ¿no? ¿Tiene prioridad esto? Prioridad, cero Tiene prioridad No tiene prioridad Eh, vale Vale Vale, no, no, está bien saberlo Está bien saberlo Mira, por aquí estoy viendo la lista de Pokémon que aprenden mal de ojo Misdibus aprende mal de ojo Pero creo que el mío Claro, creo que el Misdibus este que yo entrené no tiene mal de ojo Que yo sepa El Misdibus este que yo entrené Ah, espérate, que sí tiene Ah, espérate, que sí tiene Que sí que tiene Ah, claro Lo que pasa es que no sé si es más rápido que Mespi 126 de velocidad self 103 axi ¿Sellar qué hace, tío? ¿Me puede explicar alguien qué hace sellar? Porque no lo sé ¿Qué hace sellar? Impide a los contricantes usar ataques conocidos por el usuario durante el combate Ah Bueno, hemos puesto Misdibus Eh, aquí sigue Sí, 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 aquí Aquí Mespirit, sí De aquí Mespirit no se va a ir De hecho, sígueme Mespirit Y voy a ponerme un repelente Vale, porque Misdibus está en el 48 Entonces si yo pongo un repelente No me van a salir los Starlys Ni los Starlos Ni nada Va a salir Mespirit Vale, va a salir Mespirit A ver, dependemos de que Misdibus Sea Más rápido Si Misdibus es más rápido Le colgamos el mal de ojo Y ya Mespirit no se va Y lo atrapamos Pero hay que colar el mal de ojo Que eso está por ver Está por ver porque no sé No sé si da No sé si da la velocidad El mal de ojo Sí, sí que da Sí que da Sí que da Sí que da Vale Pues Mespirit ya no puede esquepar Venga Venga Mespirit ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? ¿Eh? ¿Dónde vivas? A ver, ¿qué le hago? ¿Le puedo hacer con las sombras? Nada, venga Vamos a cambiar a Togekis ¿No? A ver, una cosa, una cosa El mal de ojo Si yo cambio Sigue estando presente A ver, el efecto se mantiene Mientras el usuario permanezca en batalla O cambie a otros Pokémon usando relevo Ah, vale Eh, vale A ver, dice aquí En el caso de Pokémon salvajes Estos no podrán escapar del combate Como es el caso de Pokémon relantes Ni huirme dentro Y moviendo teletransporte Vale Eh, es decir Si yo cambio a Togekis El mal de ojo Deja de estar presente O la sombra O la sombra no lo va a matar Este tipo psíquico Pero no lo voy a matar de una Hostias Pues le he metido una buena hostia, eh Vale La única es Joder Le bajo la defensa especial Pues no sé si me conviene Porque lo que le iba a hacer ahora Era un psíquico Ah Puff Puff Le voy a Eh, psícorrayo No el psíquico Le voy a hacer psícorrayo igualmente Yo creo que psícorrayo no lo mata Vale, lo dejamos en rojo Vale, no lo mata, eh Por mucho que le haya bajado a defensa especial No lo mata Lo confunde Cuidado a ver si se va a suicidar ahora el mes Espérate Solo faltaba No, no se suicida Me hace psíquico Claro, espérate Si me mata también se libera, eh Claro, si me mata también se libera No voy a atacarle Porque No voy a atacarle Porque Igual se confunde Se golpea a sí mismo Y lo acabo matando Ah Voy a traer un ultrabol Aquí un acasobol Creo que tiene poco sentido No, un acasobol Un acasobol de noche Tiene Ojo, ojo Ah, pues ya está Pues ni busco acasobol Ni mierdas Que se ha atrapado De la primera ultrabol Pues ahí está Mesprit atrapado Chicos Misribus ¿Qué le iba a decir, tío? Regreso estelar de Misribus ¿Eh? Regreso estelar de Misribus Pues mira Pues le dejé el mal de ojo a Misribus Probablemente para esto Y ha salido bien Muchas gracias Misribus Pokémon sensorio Duerme en el fondo de un lago Se dice que su espíritu Abandona el cuerpo Para volar sobre el agua Vale No hemos tenido que estar buscando Mil veces a Mesprit A la primera Pum Para adentro Eh, vale Maravilloso Maravilloso Pues chicos Mesprit atrapado Quítame esto del Pokerreloj Eh Y la Pokerexe Que está al completo ya ¿Me pones, por favor? ¿Me pones el Zauri, por favor? ¿Dónde está el Zauri? El marcapasos está ya a tope Vale, aquí está Aquí está el Zauri Venga Eh Vamos a ver los Pokémon Vamos a poner a Drapion De vuelta al equipo Muchas gracias Misribus Muchas gracias Ha tenido un regreso estelar Y... Vale Pues ahora tenemos Vale, Mesprit Que está aquí Lo vamos a quitar Y tenemos chicos Pues a Axie A Zelf Y a Mesprit El trío Del lago De Sino Muy bien Muy bien, tío Muy bien Muy bien ¿Qué más legendarios nos quedan? Todavía nos quedan varios por atrapar ¿Eh? Gegatran Cresselia Eh... Giratina Y aparte Los de otras generaciones Que se pueden conseguir Así que todavía queda Todavía queda por ver en este juego Todavía queda por ver Pero vale, tío Nos hemos hecho con el trío del lago Nos hemos hecho fácil con Mesprit Y eso Me alegra Me alegra Vamos a curar Venga, vamos a curar por aquí un poquito Ahí está Dámonos segundos Curamos Y... Nos vamos ¿A dónde? A hablar con Serval Vamos a hablar con Serval Anda Vaya Hola, José Ángel ¿Puedo ver tu Pokédex? Madre mía Has visto todos los Pokémon de Sino ¿Ya les he enseñado tu Pokédex a Profesor Serval? No Voy Tranquila Venía eso Hola, Serval Ah, José Ángel ¿Has venido a enseñarme tus progresos con la Pokédex? Sí Así que has visto 150 un Pokémon Bravo, José Ángel Has registrado todos los Pokémon de Sino con tu Pokédex Le doy gran ayuda para mis estudios sobre la evolución de los Pokémon ¡Hombre! Saludos, Profesor Serval ¿Cuánto tiempo? Permite que te diga que Sino está ciertamente lejos de tanto Claro que tampoco importa que el viaje sea largo si uno se cruza con muchos Pokémon nuevos por el camino Pues es mi viejo colega, el Profesor Oak ¿Quién Sino de esta autoridad mundial en Pokémon podía darme esta sorpresa? Podríamos bromear diciendo Donde haya Pokémon, encontrarás a Oak O sea, qué bueno Qué bueno, esto es buenísimo, ¿eh? Seguirá a ver que eso no ha cambiado en todo este tiempo Uf, un cambio del Profesor Oak en galar habría sido la hostia No lo hubo, no lo hubo Querido Oak, permite que te presente a mi joven colaborador Este jovencito ha rellenado todas las entradas de la Pokédex Asesino para ayudarme Fantástico, encantado de conocerte entonces, como has oído, yo soy Oak Profesor Serval me ha hablado mucho de ti Y todos han sido alabanzas y méritos Es más, por lo que veo, estás a la altura de sus elogios Perdón, y aquí incluso por encima Por si eso fuera poco, tienes un insuperable don de la oportunidad Tenía no es un tío que atender en esta región Así que he aprovechado para visitar al Profesor Serval Y darle los datos de la Pokédex Nacional Ya que estás aquí, voy a actualizar tu Pokédex con los datos de la Pokédex Nacional En este mundo hay muchísimas especies de Pokémon por descubrir Ahí lo tenemos, chicos Pokédex Nacional conseguida Tengo que completar la Pokédex Nacional Será una tarea ardua Sin embargo, te cargas todo lo posible para ayudarnos No te preocupes, José Ángel cumplirá con creces Por cierto, Oak, ¿qué es ese asuntillo que has mencionado antes? Pues verás, he oído que han abierto el Parque Hansa Si no recuerdo mal, se encuentra en el final de la ruta 221 El Parque Hansa cuenta con un sistema especial Que trae a todo tipo de especies de Pokémon de diferentes regiones Por eso he venido Para asegurarme de que el sistema funciona como he sabido Deberías acercarte a visitar el Parque Hansa, José Ángel Ay, no me pongo en marcha ya, diré tarde a la reunión Bueno, ha sido un placer veros a los dos Hasta pronto Qué grande, Profesor Oak Y allá va, tan ocupado como siempre Bien, José Ángel Tengo algo para ti como premio por haber completado la Pokédex Asesino Uh, el Poké Radar Vale Es un radar Pokémon, también conocido como Poké Radar Te señala las zonas de hierba en las que puede haber Pokémon al acecho Lo diseñé para que ayudara a mis colaboradores a completar la Pokédex Asesino Pero te me has adelantado Bueno, estoy convencido que te ayudará en tu nuevo objetivo La Pokédex Nacional Por supuesto que sí, Profesor Serval Vale, tenemos la Pokédex Nacional Vamos a ver cómo es esto de la Pokédex Pensaba que Maya me iba a decir algo, ¿no? Uh, Rocco Tiene tiempos invernos, ¿te acuerdas de mí? He venido volando al saber que has vencido al alto bando e ingresado en el Hall de la Fama Felicidades, todos los líderes de gimnasio nos alegramos por tu victoria Ni te imaginas cuento Ahora bien, ¿no crees que vamos a quedarnos de brazos cruzados con orgullo herido? Digamos que tenemos una espinita clavada por no haberte podido derrotar en su momento Así que la próxima vez no te lo pondremos tan fácil Todos están deseando pedirte la revancha de sus respectivos gimnasios Y yo no voy a ser menos Lo vemos en el gimnasio de Ciudad Piritar Las revanchas de los líderes, que por lo visto son la hostia Quiero jugarlas, eh Quiero jugarlas y las voy a jugar Oye, José, ¿les he hablado alguna vez con mi hermana pequeña? ¿Ya que viene esto? Hmm, no sé Creo que sí he hablado con ella, pero... Ah, hola ¿Has visto la noticia? Dicen que ha habido una aparición masiva de Pokémon Se va a venir genial para completar la Pokédex Ah, vale, esto es lo de las hordas, ¿no? Vale, sí, creo que había que hablar con la hermana de Maya Con esta, para eso ¿Has conocido ya a Tecla? Vivo en Ciudad Corazón Todo entrenador que se precie debería hacerle una visita al menos una vez Guau, guau, guau Aquí Maya te va diciendo cositas que hacer, eh Aquí Maya te está diciendo todo lo que tienes que hacer Vale, vamos a ir a hablar con Tecla Que lo que nos va a dar es un eBay Vale, pero todas estas cosas se consiguen con la Pokédex Nacional Vale, vale Hostia, me encanta que esté Maya aquí Que te vaya diciendo lo que tienes que hacer, eh Tienes que hablar con su hermana para activar las... Las... Lo diré Las... Las hordas Y ahora te dice que vayas a buscar la Tecla Porque me va a dar un eBay Acabe en mis ojos, tienes una Pokédex Nacional Te felicito Con una de esas vas a utilizar mis cajas un montón a partir de ahora Un buen entrenador debe saber si sacas partido de las cajas, ¿no crees? Aunque está de más que yo lo diga Por cierto, tengo que comprar aquí un Pokémon llamado eBay ¿Lo quieres? Sí Pues aquí tienes, espero que lo trates bien Ya está Pues no está, eBay Gracias Registramos ahí bien la Pokédex Ahí está, Pokémon Evolución Extraña Pokémon que se adapta a los entornos más hostiles Y gracias a los distintos poderes y aspectos que adopta al evolucionar ¿Quieres ponerle un mote? No Lo enviamos al PC Y ahí está ¿Sabéis que el eBay me lo dio un buen amigo mío de Yoto? Uh Bien No sé cuántos eBay habrá cuidado en los últimos años Bill, ya ves Todo el día he liado, Bill Más cosas Ah, mira, mira, mira Se han avistado gran cantidad de piches en la ruta 229 ¿Cuál es la ruta 229? No me sé el nombre de las rutas, tío 229 Uno de estos de aquí, ¿no? 225 226 228 229 Qué pereza, ¿no? Ir hasta ahí Bueno, me está dando una pereza increíble Ir hasta allí ahora mismo Eh, lo que voy a hacer es Ir a Pueblo Arena Vamos a hablar con Maya Que probablemente Nos dé alguna información más Y de ahí Creo que vamos a ir al Parque Hansa A ver cómo funciona eso ¿Sabes? Yo también estoy ayudando a profesor a completar la Pokédex Nacional El otro lado Pokémon puede llegar a ser todo un desafío ¿No te parece? Pero también es muy divertido Tal te va con el poco real ¿Alguna vez has visto más de una zona de hierba alta momentos al usarlo? El esquistal lejos de ti Es más fácil que te cruces con Pokémon de la misma especie Varias veces seguidas Al menos es la impresión que tengo yo Vale, esto es para hacer cadenas de Pokémon, ¿no? Quizá para cazar a Sainis Mira, pinta No puedo volar hasta... No puedo volar hasta aquí, ¿verdad? No Podrían poner un vuelo hasta aquí, tío Yo siempre lo pedí en su momento En el antiguo Parque Compi Que ahora se llama Parque Hansa Eh... Que se hacía necesario, tío Yo creo que se hacía necesario un vuelo, tío Por ahí Es que es algo que habría venido realmente bien ¿No he puesto un repelente yo? Ah, que tengo uno Vale Ya me extrañaba que no saliese nada Vale, sí, pon otro Para el repelente máximo Y chicos, nos vamos al Parque Hansa Lo bueno Que no vamos a tener que luchar contra nadie Porque ya lo hicimos en su momento En su momento fue bastante coñazo Pero lo bueno es que ahora venimos Y vamos directos a lo que queremos ir Que es al Parque Y no enfrentarás con entrenadores Que además están fuerísima de nivel Respecto a ahora Ya estaban fuerísima de nivel en su momento Imaginaos ahora Vale, Parque Hansa abierto Vamos para adentro ¡Hombre! ¿Quién está aquí? Ah, José Ángeles desde el Parque Hansa Se comenta que este lugar está conectado De alguna forma con las demás regiones Como Canto o Joven Y lo mismo puede decirse De sus profundidades subterráneas Explorar el subsuelo Y realizar ciertas actividades Como la gestación de fósiles Te permitirá hacer toda suerte De descubrimientos Pues a su vez Podrían conducirte a nuevos Y fascinantes encuentros Tenlo siempre presente Te alegra que te hayas dejado caer por aquí Para celebrarlo voy a añadir En una aplicación a tu Pokerreloj El contador del Pokeradar No sé qué es esto Muestra la clasificación del Pokeradar Te he comenzado a pasar una temporada En Ciudad de Tusta Aquí podría aprovechar Al máximo mi tiempo de estudio De los Pokón de la región de Sino Vale, y ahora se va A la casa esta de Ciudad de Tusta Que está justo al sur He venido desde muy lejos Con la intención de encontrar Pokémon un poco comunes Pero no esperaba dar Con un lugar tan místico Me da la sensación Que aquí se pierde por completo La noción del tiempo y el espacio Hola El Parque Hansa Un sereno paraíso Donde confraternizar con Pokémon Venidos de tierras lejanas Estoy deseando ver Pokémon de Kanto y Haga Aunque se me parte el corazón Sabiendo que están tan lejos De su casa Fijado a las rosas de este parque No pasa un día Sin que me pita que le traiga A verlas He venido con mi padre Para ver las rosas Hansa Y luego iremos a sacarnos Una foto con los Pokémon ¿Qué son las rosas Hansa? La gente no viene aquí Solo a oler las rosas Es una oportunidad única Para conocer a mucha gente Y ver Pokémon raros y exóticos Estas salas tan misteriosas No dejan indiferente a nadie Vale, vale Pues yo quiero investigar Esto de las salas A ver cómo funciona esto Bueno, aquí puedes cambiar Esquirlas extrañas Por losas Esquirlas extrañas ¿Dónde las consigo? Losa Inicio No sé qué es esto No sé qué es esto Pero si os fijáis Son como cartuchos Cartuchos de Game Boy A ver, a ver, a ver Aquí se puede comprar cualquier bol Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira, mira Esto es joystick Es joystick, tío Super rayado, tío Super rayado Vale, se puede comprar aquí Todas las bols Vale, se agradece Está bastante bien Esto es un rubillo y un zafiro, ¿no? No, no pongas repelentes Esto es un rubillo y un zafiro No me jodas El parque Hansa es sensacional Aquí los entrenadores Y los Pokémon están plenamente concentrados Hay especies de Pokémon De las que nunca he visto un ejemplar ¿Podría ver si tienes alguno? Déjame ver Un Pokémon que no hace más que comer y dormir ¿Cómo se llama ese Pokémon? Lo tengo en la punta de la lengua Norlax En las salas del parque Hay unas peanas muy extrañas ¿Para qué servirán? Puedo entrar Pero bueno, la bienvenida al parque Hansa Rosas Hansa que florecen aquí Hacen de este lugar Un destino turístico muy demandado Recibimos visitas de entrenadores De todos los rincones del mundo Por algún motivo Los entrenadores fuertes Se ven atraídos por estas flores ¿Pero qué es esto, tío? Es que no sé qué hay aquí Tú también debes ser muy fuerte Si te has sentido atraído por las rosas Sí, supongo ¿Qué es esto? Sala de canto Ojo Hay una pegana misteriosa Parece que se podría colocar una losa sobre ella Vale Si esto es de canto y hay tres Aquí está el trío de aves No Es obvio Aquí hay otro Vale, pero aquí se puede atrapar algo Que no sea los legendarios O esto va solo dirigido a los legendarios A ver Esto es zona Uf, me lo ha pasado ¿Cuál era? ¿Era el siete o algo así? ¿Siete? ¿Hay objetos ocultos aquí o...? No, no aparecen No aparecen Oye, estoy flipando con todo esto, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? ¿Puedo ir por el agua? Sí Vale, aquí están todas las salas, ¿no? De... Los diferentes legendarios, ¿no? Esto es solo para legendarios Vamos a entrar aquí, por ejemplo ¿Esto qué es? La sala de la tierra Groudon ¿No? Hombre, sala de la tierra Y hay un altar solo Y aquí hay... Vamos, esto es de Groudon Pero vamos, de cabeza Vale, 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 vale Y para conocer esto necesito las esquirlas O no sé qué historia ¿Las esquirlas esas? ¿Dónde...? ¿Cómo más consigo yo eso? Vamos a dar una vueltecita por aquí Vamos a dar una vueltecita por aquí No voy a entrar en las salas Porque las salas, al final Bueno, pues es una para cada legendario Ya las iremos viendo Bueno, una para cada legendario O una para varios legendarios Ya eso será de alguna historia De alguna forma, ¿no? Los reyes, por ejemplo Pues entiendo que están los tres juntos Latias Latios estarán en otro El trío, a veces hemos visto que están a un lado El trío... Raikou, Entei y Suiko estarán en otro Será un poco así Pero aquí no parece que haya nada más Aquí no parece que haya nada más Aquí solo se puede... Aquí es venir a conseguir los legendarios Para conseguir los legendarios necesito las losas Y para las losas Necesito no sé qué de las... Esquirlas extrañas ¿Y esto dónde se consigue? Pues diría que no es un suelo Diría que no es un suelo Pero tampoco... Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas que... Que lo sé 100% Vale, esto es el Parque Hansa Lo vendremos a visitar en otro momento Lo vendremos a visitar en otro momento Se me ocurre Se me ocurre porque he caído ahora Vamos a ir a la zona... Al resort Porque aquí estaba el no sé qué Que si éramos campeones Podríamos venir a hacer una visita Bueno, no sé si siendo campeones O... O teniendo... La Pokédex nacional Bueno, vamos a ir a ver al... Al tío este que estaba bañándose en la piscina Recuerdo Esto también pues es parte del postgame A ver si está ahora este tío Diría que llevo un repelente Vale Por favor, joystick, no me falles Por favor Vamos a ir... A ver al... Al bañista este que está aquí arriba Está aquí... Diría que aquí a la izquierda Vamos a ir a ver el que ofrece No, aquí no Aquí Este que está aquí con el flat cell A ver Vamos a poner... Está con un flat cell No voy a ponerme al obstray Igual el flat cell no es nada Pero... ¿Cómo? ¿Eres el nuevo campeón? Toma ya, chapo, chaval Yo soy Morimoto Llevo tiempo esperando Venir a un entrenador tan fuerte como tú Tanto confías en tus otros como entrenador ¿Qué te parecería como a ti contra mí? Genial, los combates Pokémon Me ponen como una moto Te llamo Morimoto Y los combates Pokémon Lo ponen como una moto Eso... Eso... Eso no es una casualidad Eso no es una casualidad Vale, me saca Espíriton A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Que este va a venir aquí Cicladísimo Espérate... Espérate que este va a venir aquí Cicladísimo ¿A qué nivel estás, Espíriton? ¿A qué nivel estás, Espíriton? No te vamos a pegar aquí La fumada increíble, ¿no? ¿O sí? 63 Sí Sí que nos vamos a pegar La fumada increíble Eh... Tú, 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 tú Adiós, espérate Espérate que se viene Volte a cambio Somos más rápidos Vale, somos más rápidos Le quito una mierda Porque si Espíriton me aguanta Aguanta lo que no está escrito O le meto un tóxico O voy con todo aquí Si brillo mágico Vamos a ir con todo aquí Si brillo mágico A ver qué tiene para hacerme El Espíriton Pulso un brío Vale, se lo aguantamos bien Se lo aguantamos Muy bien, además Muy bien Y recuperamos con los restos Venga, perfecto ¿Ese Espíriton tiene algo? ¿Tiene restos? Restos no tiene No sé si tiene objeto Pero restos no Cambia Espíriton Y me va a sacar a qué A Joltio ¿Qué es esto? Haciendo cambios y todo Al 65 Cuidado Cuidado No, no Eh, eh Escúchame ¿Quieres jugar a los cambios? Jugamos a los cambios ¿Quieres jugar a los cambios? Jugamos a los cambios ¿Tú cambias a Joltio? Yo te cambio a Garchon Hazme algo eléctrico Venga, venga Venga, hazme algo eléctrico Venga, te estoy esperando aquí Vale, saque lo que saque A no ser que sea volador Se va a comer un golpe de la hostia Vale, pues decido de no cambiar De hacerme en bola sombra Hostias No me he metido bien a bola sombra, eh Joltio se va al carrer Uno menos Uno menos, pero cuidado con el combate Cuidado con el combate Que tiene sus cositas, eh Tiene sus cositas el combate, eh Vale, pero ha caído Jolteon Eso... Eso para empezar Eso para empezar ¿Quién viene? Va a Poreon ¿Qué pasa con las civil evoluciones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las civil evoluciones? Voy con Luxray Voy con Luxray ¿Puede tener algo para hacerme a Luxray? Pues entiendo que no No, podrá meter un surf o lo que quiera Pero... Me da daño, pero es súper eficaz, ¿no? Súper eficaz, no Súper eficaz Solo puede hacerme tierra Dudo que tenga nada de tierra Eh, por cierto ¿Es el primer Vaporeon que vemos? A ver Es el primero que vemos, eh Porque si no me saldrían aquí las efectividades Eh, chispa Vamos con chispa Vamos rápidos No creo que lo mate No lo mata ¿Y qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Paralizamos Perfecto Wow, si se queda paralizado ya Se quedó, hostia Hostia, es que es una valla wiki Digo Por un momento he pensado Que iba a ser una valla para la parálisis Y me había quedado flipando Es una valla cereza Eh, cambio de Pokémon Uy, me muestra que saca un tiempo tierra Sí Bien jugado No, 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 no Bien jugado No, no Si está bien jugado Hay que reconocerlo Vale Que lo podrías haber hecho antes Sí, te ahorras el golpe que se ha llevado a poner Te digo Vale, tú me sacas un tipo tierra Pues yo te saco un tipo volador Aquí paralisto Paralisto tú, listo yo Eh, paralisto tú, listo yo Tobex ¿Qué me hace? Trampa rocas Hostias, qué pereza Hostias, qué pereza Lipovon, ¿no? Hostias, qué pereza Lipovon Eh, puf Sí, sí, sí Qué pereza A ver Eh, brilla mágico A ver cuánto lo quito Uf No mucho Tumba rocas Ah No he contado yo con eso Ah, que me he hecho crítico Claro, con razón me he quitado tanto Me he sorprendido que me quitase tanto Pero es que me he hecho crítico Me he hecho crítico Me he bajado la velocidad No sé qué No sé cuántos Yo no me cargo a este De otro brillo mágico Tiene restos Oh Oh, tiene restos el Lipovon Vale, el Lipovon este me va a tocar Me va a tocarlo wow bastante Pero es que encima el tío ya no trampa rocas Pero sí, encima el tío ya no trampa rocas A ver Eh, la cosa es Flap Cell o O tirar de un tajo aéreo Y confiar en que retrocede Tenemos la habilidad dicha Hay bastantes probabilidades de que retrocede De que retroceda Poder que no se habla No retrocede Me hace bostezo En el siguiente turno Tengo que quise duerme La pregunta es ¿Me lo cargo ahora de otro tajo aéreo? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Me lo cargo De hecho me lo cargo de un brillo mágico Que tiene 100 de precisión Y tiene un poquito más de potencia Vale, Lipovon fuera Todo aquí se va a dormir Pero creo que Lipovon era un problema Era bastante pesado el Lipovon, eh Era bastante pesado De hecho ha metido unas trampas rocas que Que van a hacer daño al que salga ahora, combatir Se ha grabado Se ha grabado tormenta de arena parece también Recuperamos con los restos Y el único problema es que tengo que quise duerme ¿Vuelve Vaporeon al combate? Vale, vuelve Vaporeon Pues Vuelve también Luxray Vuelve Luxray Que se va a llevar un golpe de las trampas rojas De las trampas rocas A ver cuánto me quita A ver, Morimoto Que saca Vaporeon Vaporeon paralizado Bueno Sí, sí que tiene ahí un daño, eh Tiene ahí un daño, eh Oye, al final el episodio este se me va a 40 minutos Yo no sabía que esto era un combate aquí De la hostia, ¿sabes? Yo no sabía que me iba a encontrar aquí con esta mañista Vaporeon cae Son tres caídos ya, creo Yo le tengo a Vaporeon Y Poudon Tiene a Flareon Para hacer Son tres caídos, ¿no? Porque Spiriton creo que sigue vivo Spiriton sigue, Spiriton sigue vivo Pues hola, Flareon, ¿qué tal? Buenas, lleva 65 Bueno, nos llevamos daño de la trampa rocas Y tú te vas a llevar una cascada Que no, creo que te mate Ah, pues sí, sí que te mata Pues sí que te mata Porque Flareon mete duro, eh Parece que no, eh Pero mete duro Vale, pues ya está Adiós Adiós, buenas tardes Ya, recuperamos casi toda la vida Además que en el cascada del concha Perfecto Perfecto Vuelve Spiriton al combate A ver, ¿puedo seguir con Flareon, eh? Voy a seguir con Flareon El Espíritu Mestre está Está con mucha vida todavía Demasiada Me va a hacer Pulso Hombrío No sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo En cascada Vamos rápido Vamos a golpear No sé si lo mato de otra, eh Igual retrocede Vaya Cidra Sí, vaya Cidra Y me va a quemar Qué pereza, ¿no? Espíritu, qué pereza, ¿no? Espíritu, qué pereza Espíritu, qué pereza Voy a sacar a Grapeón Voy a intentar intoxicarlo Voy a intentar intoxicarlo Y quitarme a este de en medio Cuanto antes Porque este tío es bastante molesto A ver qué me hace Pulso Hombrío, vale Pulso Hombrío se lo voy a aguantar a Vión Que soy siniestro Bueno, no sé si eso es aguantarlo bien, eh Bueno Vaya hostia me ha pegado Tóxico ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos Vale, no falla el tóxico Vale, gracias No sé qué podrá hacerme ¿Algo fantasma? ¿Algo fantasma quizá? Maybe Pulso Hombrío Me quita bastante el Pulso Hombrío, eh Hostias Hostias que se me quita En principio aguanto a otro Si no me hace crítico Pero yo a esta altura No descartaría que me hiciese uno Eh, voy con Tajumbrío Voy con Tajumbrío Y si él no me hace crítico a mí Tajumbrío más tóxico Igual lo matamos, eh Ah, pues no va a hacer falta Pues no va a hacer falta Golpe crítico de Tajumbrío No es tan largo Sí, con el francotirado de Drapión Que reventamos a ese espíritu Muy buena, tío Muy buena Muy buena, Drapión Muy buena Ambipón Infernoe, tío ¿Dónde estabas metido? Infernoe Vuelve con nosotros, ¿no? Échate que hay Échate que hay un ratito Al combatir Infernoe para el combate Ambipón por parte de Morimoto Al que le quedan, creo Dos ¿Verdad? No, no Dos no Dos no Ambipón es el último A bocajarro Pof Bueno, Ambipón va a hacer la gracia ¿Qué? Iba a decir Va a hacer la gracia De quitar mi vida Con la sorpresa Bueno, quitar mi vida, ¿no? Que me ha dejado mitad de vida Tú, tú Que me tiras la roca del rey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Menos mal que lanzamientos Tipo siniestro, ¿eh? Tú, pero Ah, que me ha medelentado Tú, pero ¿Qué le pasa al Ambipón este? Oye, el Ambipón este ¿Qué pasa? Evitamos el movimiento Evitamos el doble golpe Del Ambipón ¿Qué le pasa al Ambipón? Oye ¿Qué velocidad tiene Ambipón? Por favor Qué velocidad tiene Ambipón Inferno es lento, ¿eh? Inferno es lento, precisamente Me ha hecho retroceder Con la sorpresa primero Y con el lanzamiento después ¿El lanzamiento te hace retroceder? ¿O tiene una probabilidad de retroceso? No, no sé No sé, ¿eh? No sé Bueno, vencemos a Monimoto Vaya combate Vale Queda claro que soy el más fuerte Aquí pretendo callar Me has machacado Sí, a ver Te he machacado porque has sido 6-0 Pero ojo, ¿eh? Tenías tus casitas Pues sí que tienes una fuerza digna De un campeón Mira, te voy a robar esto como primer Por haberme vencido Vale, Amuleto Oval Para los huevos Ah, vale Vuelve cuando te apetezca Combatir de nuevo No, de momento no me apetece Combatir Vale, aparte de este No había otros dos por aquí Estos dos, ¿no? Son de Game Freak también O alguna historia de esa Sí Soy uno de los directores del juego Tu Pokédex es impresionante Ya has visto todos los Pokédex de esta región Me has dejado impresionado Te merecemos un premio ¡Hostias! Pero esto Pero el diploma te lo dan Cuando completas la Pokédex No cuando Aquí te dan el diploma Por haberlos visto Por haberlos encontrado Todos los Pokédex de Sino Oye, pues muchas gracias, tío Muchas gracias Claro, teniendo en cuenta Que todavía No está el banco de Pokémon y tal Activo El Pokémon Home Tengo un poquito esto Vale Teniendo en cuenta Que no está activo todavía El Pokémon Home O consigues a dialogar por intercambio O no puedes completar la Pokédex Mi Pokémon favorito es Gengar Enhorabuera Por completar la Pokédex de Sino Espero que sigas reuniendo Muchos más Pokémon Bueno, el amuleto captura Esto facilita las capturas Evidentemente, ¿no? Como su propio nombre indica ¿Y tú eres alguien también? Deseñador de soberanía Me encargo de componer la música No me digas que has derrotado A la campeona de Sino Formidable Te merecen ser una buena recompensa Reproductor de S Vale, esto será para poner La banda sonora original, ¿no? Te llevas siempre un aparativo Que mostraba dos pantallas Cuando la abrías ¿Sabes cuál, no? Pero que sí La consola Nintendo de S Pues no llevo dinero en nada Parece que fue ayer Fue, ya ves Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? En fin Cuando enciendas el reproductor de S Podrás deleitarte Con las melodías míticas de antaño Ya verás cómo te invade la nostalgia A ver Oye, ya para terminar hoy, ¿no? Ya el vídeo este es muy largo Ya da igual Dedicamos aquí Unos instantes A ver ese reproductor de S Por favor Mira, mira, mira Es una Nintendo de S, tío Guau, qué bueno, qué bueno Se cambia de canción con un solo botón ¿Cuál es ese botón? ¿Cuál es ese botón? ¿Cómo se cambia de canción con un solo botón? No sé a qué se refiere con eso Bueno, chicos Vamos a apagar esto Mira, aquí tenemos el amuleto de captura El amuleto de oval El poker radar Lo que no sé si hay Amuleto iris El amuleto iris en su momento No existía En esta En Sino No existía Pero yo no sé si existían El amuleto de oval Y el amuleto de captura Y los tenemos El amuleto iris te lo dan Cuando completan la Pokédex Yo no he completado Yo no he completado la Pokédex Simplemente he encontrado Todos los pokédex Entonces yo no sé si Si me he quedado pendiente De completar toda la Pokédex Para conseguir el amuleto iris Y aumentar la probabilidad de Shiny Supongo que sí está el amuleto iris No sé Tendré que buscarlo De todas formas, chicos Este episodio lo dejo por aquí Estoy aquí Me estoy quitando los que aparecen como nuevos No estoy haciendo nada más Y nada En el siguiente que haremos Pues no sé que haremos No sé que haremos No sé si Iremos a por más legendarios Y continuaremos con el postgame Yo creo que igual podemos ir Bueno, es que igual podríamos hacer el postgame Bueno, podríamos ir a por Creselia Y a por Giratina Y por cierto No recuerdo dónde estaba Creselia Eh, Giratina, perdón Creselia sí sé dónde está Bueno, chicos No sé Ya iremos viendo Qué hacemos en el siguiente episodio De momento yo voy a volar a Ciudad Canal Que es donde comenzaremos el siguiente Yendo Si puedo A por Creselia Chao Game over 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 ¡Gracias!